¡Suscríbete al canal! Cuando yo tuve la ilusión de poder trabajar con esta gente, no pensé que iba a tener tanta llegada con los vecinos. Sin embargo, sí la tuve. De hecho, muchos de ellos hoy día comparten la idea de poder continuar trabajando. Es algo que yo quiero proyectarme quizás más adelante. Se están involucrando otras juntas de vecinos con las cuales yo pudiera desarrollar para el próximo año y más adelante esto. Yo bailo desde muy pequeña y la verdad es que es una motivación inmensa poder tener una formación con la gente adulta, con niños y también con jóvenes. Así que la instancia que hoy día se me dio de este proyecto que fue FONDAR es inmensa y muy satisfactoria. El proyecto financiado por el Consejo de Cultura y las Artes a través de los FONDOS de Cultura 2012 se convirtió además en una instancia de convivencia e interacción para los vecinos. Es un proyecto que trabajó en este barrio con las personas adultas y con los jóvenes y niñas también enseñando el baile nacional. De esta forma, no solamente se incentiva el patrimonio inmaterial, su cultivo, sino también se genera en torno a él una relación amistosa en que reúne a la gente en torno a sus tradiciones y el disfrute de las tradiciones. Es por eso que este proyecto FONDAR ha sido para nosotros un gran agrado. En el área, por cierto, de fondos de cultura, en el área de educación y formación. Fui, digamos, como a ojo cerrado. Me dijeron, ¿quieres aprender a bailar cuecas? Sí, dije, al tiro. Y fui con mi señora Ángela y ahí salimos bailando cuecas. Ya para el 18, hicimos reuniones familiares y ahí aprovechamos a bailar lo que aprendimos, lo que nos enseñaron la señora Pamela y Rocío por la Junta de Vecinos que es la FONDOS. Gobierno de Chile